Un gusto saludarte. Nuevamente, comendando el tema del COVID-19. Primero agradecerles a todos ustedes, los habitantes, que han participado, que han observado las normas, las reglas que nos marca la Secretaría de Salud. Pero también a todos ustedes que no han observado las reglas, que siguen con la incredulidad, que piensan que no va a pasar nada, les pido de favor que todos, por el bien de los que observan las reglas y por los que no las observan, les pido que todos observemos las reglas. Son muy claras. Lo único que el día de hoy nos puede ayudar a salir de esta pandemia en que estamos es el aislamiento y las medidas higiénicas. Porque ustedes saben que el día de hoy ni hay vacuna ni hay tratamiento para esta enfermedad. Por eso los invito a todos ustedes, quedémonos en la casa por el bien de todas nuestras familias.